Prometiste que iba a ser mía para siempre Y yo, mami, como un niño te creí Es cierto, si te enamoras, perdés Que en este juego más fui yo el que perdí Tú me dijiste que tú sí me querías Y yo, mami, como un niño te creí No es fácil enamorarse en la vida Y yo que te quería sin bebida Desperté, no pensaba que esto era un sueño Nunca imaginé que la idea, mami, te perdería Me deseas, pero ponga en verdad, mami, te quería Te despido yo, si en verdad, mami, te regresaría Y no te olvido, aunque me hiciste daño Pero lo nuestro, mami, ya no puedes ver Tú me dijiste que tú sí me querías Y yo, mami, como un niño te creí No es fácil enamorarse en la vida Y yo que te quería sin bebida Tú lo destruiste, más tú no me valoraste Y mira, me perdiste Mami, por lo que hiciste Mami, por lo que hiciste Por eso es que contigo no quiero Pero siempre serás mi lucero Mami, ya lo nuestro no puede ser Y no sé qué me pasó Pero no te puedo olvidar Tú me dijiste que tú sí me querías Y yo, mami, como un niño te creí No es fácil enamorarse en la vida Y yo que te quería sin bebida Y no sé qué me pasó Pero lo nuestro no puede ser No no, se va a formular Y se va a formular DJ Ya no No, no